Música Que yo siempre hasta llego bien para allá Me echaré toditita las lociones Cuando pase un poquito pa' que llegue Pa' que sepa que yo soy el que te adoro Pa' que sepa todito tu vecino Llegaré todito mi grabadora Lero, 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 lero Pa' que sepa lo mucho que te quiero Lero, 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 lero Llegaré todito mi grabadora Suavecito, suavecito mami Que me rompo chiquita Cabros y cabrazos Sí, 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 sí Llegarékins Ehh, hey, hey Ehh, hey Música Lero, 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 lero Lero, lero, lero Pa' que sepa lo mucho que te quiero Lero, 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 lero Sonaré fuertemente mi dinero ¡Vaya! 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 Para ustedes, qué bonito! ¡Suscríbete!